El tribunal, por unanimidad, falla. 1. Condenar a Marcelo Sergio Villalba, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas por el delito de robo y abuso sexual agravado por acceso carnal en carácter de autor, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, crímenes causa y por mediar violencia de género en carácter de coautor, hechos ocurridos entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2017 en la localidad de Partido Lomas de Zamora. 2. Condenar a Marcelo Sergio Villalba a la pena única de prisión perpetua, accesorios legales y costas, totalizadora y homicomprensiva de la dictada en el punto anterior y de la pena impuesta por el Tribunal Orán lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Capital Federal, en la causa Nº 5753, por la cual con fecha 13 de septiembre de 2019 se lo condenaba a la pena de un año de prisión de cumplimiento de suspenso y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, perdiendo virtualidad dicha condicionalidad en virtud de la función en la sanción total. 2. Comunidad de la 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 Comunidad de